¡Qué troto tan grande! ¡Qué explotó de pu! ¡Ay, cabrón, que te lo digo tan rápido! ¡Da, da! ¡Di, ti, 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 ti! ¡Da, da! ¡Di, ti, 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 ti! ¡Soy un hito de via! ¡Soy corista! Hola, yo soy la Barbie Y ya son las once Borracha en la moon Vengo a la radio ¿La gente te puede ver por YouTube? Sí, esto es como siempre ¿Qué cuento? El chisme del día ¡Qué amarita! Por eso es un emo ¡Es claro! ¡Es emo! Y de... Quería que sea un montón ¡Hemosexual! ¡Hemosexual! Porque eso es El ciclotín ¡Ah, sí, sí! Te doy todo de mí ¡Pasí! ¡El hemosexual! Te puedo dar un chupetín ¡Pasibota, pasibota! ¡Nado para atrás! ¡Mariposa! ¡Mariposa! ¡Picho, picho! ¡Hombre de la Atlantia! ¡Porque es sobre la Atlantia! ¡Mira, mira, mira! Corrime a Publix. Todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, yo no se canso, que no hace nada de lo que tiene que hacer. También te puedo dar un chupetín, tín, 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 tín. Chicos, historias de putos, tengo historias de putos. Y nos vamos a, vamos a la playa, vamos a, vamos hace muchos años, muchos años, pero te digo que no lo conocí a mi marido. Más de 25 mil años, más de 25 años y decidimos ir, mirá. Me encanta. Me parece que vamos con él. Ay, me encanta. Todas, tenemos que irnos de vacaciones. Y le dije a la Tinin, le dije a la Hernán y a la Marito. Vamos todas, chicas. Tenemos que ir bien de putos, porque nos venían hablando de Mar del Plata, que era una, que era como, era como, era la apoteosis del maricón. Que en esa época era tre putos, nada más. Pero divino, divino, divino. Entonces nos fuimos con la Tinin, ya la conoce, hablé mil veces de ella. La Hernán, que era muy parecida a Cyndi Lauper. Qué bueno. Pero varón, pero varón. Pero yo dije Cyndi Lauper por lo más, Cyndi Lauper, pero claro, dije Cyndi Lauper por no decir Beth Davis. Es ojuda, la Hernán, ojuda, sus ojos grandotes, grandotes. Y la Marito era una amiga de Boliche, que les decimos con las chicas, enfermera, que vivía en Claypole, pero la veíamos siempre. De Boliche. De Boliche, de Boliche. Era muy parecida a Héctor Magulleri, viste, es el de la revista cara. Qué finito. Finita cargarada. Y si no, no tienen a Magulleri, Nelly Olson, porque era muy óseo, flasco, estirada, toda brutal de la vida. Bueno, en diciembre dijimos, tenemos que irnos a Mar del Plata. Mar del Plata era el destino, éramos, éramos, y aún, telefónicamente, somos fans de quién? De la señora Moria Kazan. Y todos en esa época salíamos muy, chiribí, chiribí. Uh, uh, estábamos con eso. Cualquiera me ha acordado de chiribí, chiribí. Tranquila, tranquila, tranquila. Que te corre. Hablo de Moria y me pongo loca. Te corre, mamá. Nada, y bueno, de distintos dixiris de Moria, y todas esas cosas, y bueno, ¿en qué vamos? Decíamos, ¿en qué vamos? ¿Y dónde parábamos? Un día, la tini, íbamos a lo de la José. La José era un puto, pero puto, que era muy parecido. A ver, ¿a quién les puedo decir? ¿Telma Viral Barón? ¿Una cosa así, con pelo corto? Sí. Bueno, una cosa así. Cuarto. Puto conocía, o sea, nada. Y como no le cobraba, la llevó, porque era peluquera, es peluquera la José. Entonces, la llevó a la tini, que te corta gratis, porque te la hacíamos la amiga. ¿Telma Viral con pelo corto me da Carlitos Balá, perdóname? Ponele, ponele, pero más amujerado, ¿viste? Bueno, el tema es que, bueno, fuimos a verlo, nada, estaba él ahí atendiendo, la tini se cortó el pelo, le contamos que nos fuimos, nos íbamos de vacaciones, y que íbamos a Mar del Plata. Y la José nos dice, ¿puede ir con usted? Estaba sola, sola, pero sola, lo que se dice es el puto solo, solo, solo se juntaba con mujeres. Nada. ¿Cuándo se van? Y bueno, ¿cuándo consigamos dónde ir? Patadita, por si las dudas, tenés algún amigo donde nos salga gratis, ¿viste? Me dice, sí, hay, mucho no, mucho no me quiere ir de vacaciones, pero dijo en un momento, este, sí, tengo una tía que le puedo pedir el departamento. Ay, ay, dale, ahí recobré, ahí, ahí recobré amistad y dijo, ay, dale, cara de, con cara de asombrada, ay, ay, dale, buenísimo, sí, vamos, me dices más la amiga que nunca. ¿Siempre fuiste así de interesada? Sí, claro, 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 claro. Nos dijo, no es muy grande, dijo, bueno, pero todo bien, todo bien, todo bien, todo sea por ir a ver a Moria, decía yo. Yo quería ir a Playa Franca. Claro. Estaba como el loco. A cortar con piños. A cortar, no sé si tanto, pero bueno, a Playa Franca. Ah, porque sabía que era un centro neurálgico de maricón y yo quería ir ahí. Bueno, consiguió el departamento, se lo pidió al IT, hablamos todos y nos dijo, en enero no vamos porque es caro, vámonos en febrero, que ponía afloja un poco los precios y todo eso, porque también había que cuidar. Y la Marito, en un momento, la que era muy parecida a Maurya, me dice, no, no voy, me bajo porque me salió un turno en un hospital. Era enfermera ella. Así que bueno, no voy y no insistí mucho y nos fuimos en mi golcito viejo. Con los primeros gols, tuve ese color gris y nos fuimos sin aire, con los dos maricones atrás que estaban muertas de calor, las ventanillas abiertas de acá a mar del plano. Un horno. Un horno, sin aire. Los de atrás estaban como encapsulados. Un horno transpirado. Y por el 3, 4, llegamos a Mar del Plata. Llegamos divina, llegamos a La Feliz, una ansiedad de conocer el departamento de la tía de la José, que era una, quedaba ahí por la calle Gascon, cerca de la terminal de Mar del Plata, la antigua terminal. El departamento viejo, 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 no era nada grande, decorado con muebles viejos tipo Provenzal, nada, no, Provenzal no, más setentoso, era todo muy mullido, esos de cuerina, feo, 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 lleno de muebles, y mucho mueble, mucho modular, mucho bargueño, mucha mesita, mucho taburete, todo y nada. Y tenía la cama, un sofá, cama durísimo en el living, y la habitación, que la habitación era la habitación de una señora católica, como tiene que ser, cama de dos plazas de las de antes. Chiquita, 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 chiquita con crucifijo en la parte de atrás, todo, todo. La tía no estaba. Vos entrabas, no, no, ya no estaba, no iba nunca, ya estaba retirada de vacaciones, pero vos entrabas al departamento y no te inspiraba para nada playa, porque, viste, siempre tenés, aunque sea un, qué sé yo, un lobo marinito, algo, algo, uy, mi departamento de la playa, hasta un timón de un barco, algo, viste. Un frasco con caracol. Claro, nada, nada, un olor a encierro, mezcla de cañería, humedad, naftalina. Vejez. Vejez, todo, todo, en eso mismo, yo, viste, que uno siempre va a revisar los, el botiquín del baño y el placar de la señora, el placar de la señora, unos cuatro o cinco batones, capelinas, esas cosas, que nos venían barbos para mariconiar la José, para mariconiar la mujer, la José, y ahí le empezó a tomar bronca. ¿Por qué? La dueña del departamento, ay, yo me voy a quedar con la habitación principal. Bueno, es la que probé. Ah, y los tres putos arrumbados en el pequeño living, durmiendo ahí, yo no, 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 no fue de siquiera alguien quiere dormir, no, no, se quedó, yo soy la dueña de la habitación. Y está bien. Nosotras tres al living, yo pidí primera la cama de arriba, viste, la cama de arriba del sofá, porque no quería estar sacando yo la cama. ¿Eran cuchetas o cuchetas? No, era un sillón con la parte de arriba, sacabas la parte de abajo, y a la pobre Tiring le dieron un colchón finito, usadísimo, durmiendo en el suelo, feo, feo, feo. Nos comimos unos fideos, ponele esa noche, la convivencia llevaba, y un día al otro día nos fuimos a Playa Franca. ¿Por qué? Porque la queríamos ver a Moria de alguna manera. Entonces, muy puto, muy cholulo, estábamos todos ahí, y era caro, porque nosotros pagábamos el alquiler de la carpa, pero a la vez dijimos, si pagamos algo de comer acá nos va a salir un huevo y medio. Lo que hacíamos, que lo habíamos encontrado en el placar de la señora esta, de la tía de la José, encontramos una heladerita. Entonces dije, vamos a llevar sanguchito y bebida, lo dejamos en el auto, y no lo bajamos porque era caché, era grasa bajar en la playa de Moria. Hay que bajar con lo que uno tiene, mi amor. Sí, pero el puto siempre vive como si viviera en Mónaco. Claro, el puto, a determinado puto, al puto fifí, el puto fifí, no quiere mostrar la verdad. Nosotros éramos aspiracionales en ese momento, aspiracionales a maricón, entonces a maricón fina, aunque no diéramos el pinet. Entonces, bueno, alquilamos carpa, todo bien, para eso teníamos, y cada tanto, cuando teníamos hambre, subíamos el médano, íbamos a comer algo. Todo escondido al auto. Todo el sándwich, todo, era recacha. Esa es la gente, los guanabí eran, boludo, querían ser lo que no eran. En esa época era muy así, las tres que estábamos ahí, bueno, subíamos al medano, bajábamos, comías. El tema, el tema que pasaban los días y no coincidíamos con Moria. Entonces le fuimos a preguntar a un empleado que estaba en Zunga, Colales, azul, clavadísimo, afro, pelo corto, rubio, un Flavio Mendoza, pero oscuro. Viste, tremendo. Haciéndose la dueña del establecimiento, dice, ay, sabato domingo al mediodía, nos dice. Todo así, ay, ¿qué le vengo a decir a usted? ¿Qué les importa? Yo estaba enroscadísimo eso. Bueno, seca se creía la dueña de la concesión de Playa y Moria, de Playa Franca. Bueno, ese viernes a la noche llegamos acá al departamento de la tía, nada, fuimos a dar unas vueltas por la rambla, nos montamos, para ahí nos montamos de varona, no de mujer. Yo en esa época no sabía lo que era una peluca, nada. Entonces yo, zafada en look, me fui con un minichort. ¡Ay, mirá lo que es el minichort de la gorda! Minichort de jean desplegado. ¡Me muevo loca! Se le mete todo adentro de la cola. Fijate, 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 fijate. Y para dar varón me puso unas medias de fútbol, las tarbadas. Unas medias de fútbol, hasta abajo de la rodilla y borcegos. Un canillero. Entonces iba de minichort caminando por la rambla. Pero eras un... La cola no se escapaba porque yo tenía un coto, ¿viste? Yo hasta el rayito... Coto de casa tenemos en esa cola. Mi coto, yo te conozco. Mi cola era una trampa, chicos. Eras un village people. Eran dos village people. Unos kilos más tenían. Bueno, dos village people. Plataforma musculosa abajo y camisa leñadora a cuadros para dar más bonas. Era una torta. Era ya con el york, era mucha información de maricón. ¿Calzado? Era un letrero luminoso de neón que decía homosexual, homosexual, homosexual. Bueno, así. La jose se me hacía la inllevable. Ya era piel ya en ese momento. Después del cuarto... Y aparte cuando a vos se te pone uno... Sí, ya, y le doy hasta dejar la feta. ¿Viste? No, se ponía así, pijoteaba con la comida. Claro, yo les di, el departamento se creía que tenía que no poner más plata. No, mi amor, vos pusiste el departamento de onda de tu tía. Nada, nada. Y no dábamos nada. Estábamos como locas con ella porque era vara. No quería pagar nada tan bien a todo esto. Y una de esas en la Rambla me dice a mí que con base, Angel Face. Él me dijo a la jose, base Angel Face Nature. Rimmel, transparente, pero Rimmel al fin. Me dice, ustedes llaman mucho la atención. Ah, ah, qué, qué. Ustedes llaman la atención, mucho la atención. Y sí, dije yo, muy así. Y yo atacado de la vida le contó, sí, sí, y, y, y. Enoja, ya venía. Ya la tenías montada en el huevo. Me he visto en el huevo, ya estaba. Me he visto como quiero. Te miraste en la cara que sos, sos un induido, puto. No, qué agresivo. Es un induido. No, vean, no le, sos un claucol vivo, le dije. Qué agresivo. Pero le dije, bueno, yo no me hice, y sale mi frase y le dijo, yo no me hice cientos kilómetros para escuchar esta boludez. Me fui caminando al boliche la X en ese momento y me voy. Nos fuimos al boliche. Ahí empecé, ahí donde después salió la otra anécdota de mi trago Brigitte, que fue inspirado en una señora trans grandota. Esta era como una Nelly Raymond con más volumen. Voltuosa. Con peinado de, como los que yo después me hice. Y se llamaba Brigitte, la señora travesti. Entonces le dije, bueno, vamos a poner este trago que es vodka ginebra. En honor. En honor, vodka ginebra tequila. Me encontró, me tomé tres y empecé a quedar soviética, y ya sovietísima. ¿Me inmortalizás? Nada, empecé a transarme maricones. Ah, sí, me pa. Sí, a comer. ¿En qué sentido? De que estaba entre el alcohol te deja vulnerable. Entonces... ¿Qué novela? El alcohol te deja vulnerable. Iba a trabajar Yanola, pero tuvo problemas. Yanola tuvo problemas, pero hay otros también que tuvieron problemas, pero todavía estamos decidiendo quiénes van a venir a trabajar. O sea, el elenco no está listo. El alcohol te deja vulnerable y yo estaba entregada hasta... Me acuerdo que en ese boliche nunca más me dejaron entrar de lo vulnerable que estaba. Porque había un espejo, me vi, me vi, y lo rompí. ¡No! ¡Está borracha! ¡Bruta la gorda! ¡Borracha la gorda! Lo rompí sin querer, ¿no? De bronca. No, no sé, torpeza. Nunca más me dejaron pasar. Después de 25 años me miran raro, ¿viste? ¿Se acuerda? ¿Viste la gorda rompe vidrio? La rompe vidrio. Nada, bailábamos, torocoqui. ¡Oh, divina, divina! ¿Cómo era el paso? Así, con las manichas, siempre manito. Para que la gente te vea por YouTube. Manito. Y en esa época te hacía pasitos, giraba. ¡Wow! ¡Era un trompo! Una gorra llamadora de atención. Tremenda. ¿Cómo hoy? Bueno, este... Bueno, entonces, en un momento, las buscamos de latino y bueno, ya eran como las 6 de la mañana. Vamos a buscar a la José, la José, la José. No estaba, a esa vez iba a comer un chongo, un bote, qué sé yo. Dijo, vamos a desayunarle, dije yo, como loca. Como siempre. Toda besada. No besada. Habías comido todo el día yendo y viniendo. Sí. Seguías desayunando. Yo siempre la pasión por la comida y la adicción estuvo en mi cuerpo. Como a todos. Pero por ahí, cuando estoy más flaca, en menos momentos o en más momentos, pero siempre estuvo. Y si salís, ¿a dónde vas? A Manolo, a Churring y a la vida. No pagábamos. Nos pasábamos al supermercado, pero los gustos del churro de esta mar, divina. Nos dábamos con eso. Y fuimos, la José, ya vendrá la José. Total, tiene llave, decíamos todas así. Fuimos al departamento, sabíamos que la José tenía la llave. Y dijimos, ya vendrá, qué sé yo. Nos fuimos a dormir, qué sé yo. Yo me pegué una ducha a sacarme la noche del cuerpo y todo eso. Y yo ya estaba con cargo de conciencia porque no aparecía. Porque no se habrá enojado por lo que yo le dije en la playa. Yo no me hice 400 kilómetros para bancarme esta boludez. No, pero ¿cómo no va a volver? Dijimos, no va a volver, no va a volver. Nos fuimos a dormir y nos levantamos al mediodía, como corresponde. Decime que estaba. No estaba. Y la José aún no estaba. No. Y esto se lo termino de contar este lunes. No, ay, no. La José no estaba, la José no estaba. Y no me pregunten por Instagram qué pasó con la José porque se lo voy a contar. Te lo voy a contarlo antes del lunes. No lo voy a contar antes del lunes. La José va a aparecer el lunes, les juro, porque no murió. Con eso ya les dije. Pero no me spoineé. Hoy para hoy tengo un tema. Hoy para hoy tengo un tema brutal. Inspirado en el puto que atendía a Playa Franca. De zunga metida en la cola azul eléctrica. Y como no es chica, pero se lo pongo a él. La chica del bikini azul. La chica de la zunga azul. Ay, qué lindo tema. Hermoso. El preferido de Damián Petular. Ay, Damián, para vos entonces.